Los colectivos indígenas y el gobierno de Ecuador han llegado a un principio de acuerdo para buscar una solución a la violenta ola de protestas. El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, se ha desplazado hasta Quito para reunirse con los grupos indígenas acordando un nuevo decreto que sustituye al anterior y elimina el aumento del precio de los combustibles. El gobierno de Ecuador y el movimiento indígena han llegado a un acuerdo que pone fin a 11 días ininterrumpidos de protestas que habían sumido al país latinoamericano en una de las mayores crisis de las últimas décadas. Con este acuerdo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el número 883, que contemplaba la controvertida eliminación de los subsidios al combustible, lo que permite instalar una comisión que elaborará un nuevo decreto y de la que formarán parte representantes gubernamentales e indígenas, con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En forma particular sugiero que se establezcan comisiones para que de forma inmediata empiecen a trabajar y vuelvo a recalcar también que los temas que se traten, las condiciones a las que se lleguen, se conviertan en acuerdos que se transformen en, vuelvo a recalcar, un nuevo decreto perfeccionado que permita canalizar los recursos precisamente hacia quienes más lo necesitan. Tras conocer la noticia, los indígenas reunidos en el Ágora de la Casa de la Cultura han celebrado el acuerdo, aunque han vuelto a rechazar un uso excesivo de la violencia contra el pueblo. A pesar del fin de las protestas que se han saldado con al menos siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos, el Ministerio de Educación ha informado de que las actividades académicas continúan suspendidas en todo el país a excepción de Galápagos hasta nuevo aviso.